Estamos llegando casi al final del portal y ahora vamos a retomar con el documental Mi Pueblo. Nos vamos a ir a la ciudad de Icaño y vamos a escuchar acerca de una investigación que ha impulsado la doctora Ana Teresa Martínez. Como bien lo decía Santos, nos trasladamos nuevamente al departamento Avellaneda para conocer acerca de la historia del pasto de los hermanos Emilio y Duncan Wagner que han hecho investigaciones en este lugar, así que vamos a conocer a través de esta entrevista parte de esta historia de nuestra provincia. Para dar inicio a este capítulo, dialogué con la doctora Ana Teresa Martínez, investigadora del CONICET y docente de nuestra universidad, quien se refirió al trabajo de los hermanos Wagner en nuestra provincia. Mi nombre es Ana Teresa Martínez, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y también investigadora del CONICET. Y hace unos cuantos años, con un grupo de investigadores pequeños, con Constanza Taboada y Alejandro Aguat, cuando yo recién había llegado a Santiago del Estero a vivir, en el año 97, iniciamos un proceso de investigación en torno a los hermanos Emilio y Duncan Wagner y sus aportes a la arqueología nacional. Y su papel como iniciadores de la arqueología en Santiago del Estero. Fue un trabajo que nos llevó como cuatro años de intensa y muy interesante, muy divertida labor de investigación, tanto histórica como arqueológica, como etnográfica, sobre el trabajo de Emilio y Duncan Wagner en Santiago. Y dio como resultado, además de algunos artículos que publicamos y participaciones en congresos, un libro que primero editamos en la Universidad Católica y después reeditamos en la Universidad Nacional de Quilmes, los hermanos Wagner entre ciencia, mito y poesía. El subtítulo es Arqueología, Campo Arqueológico Nacional y Construcción de Identidad en Santiago del Estero. Y Caño es el centro, junto con la zona de Colonia Dora, de una región de una riqueza arqueológica muy grande que sigue siendo hasta hoy trabajada por equipos de arqueólogos de la Universidad y de la Universidad de Tucumán y de CONICET. En la época de Emilio y Duncan Wagner, ellos fueron los primeros que pusieron la voz de alerta sobre esta presencia. Si bien ha habido otros que habían descubierto vasijas y que habían dicho, bueno, acá hay cosas, pero ellos fueron los primeros que hicieron un trabajo sistemático. Hicieron excavaciones que les decía financiadas por la provincia, por el gobierno de la provincia, financiadas por particulares, financiadas por la Universidad Nacional de Tucumán, que les permitieron recoger al estilo anticuario, es decir, juntando muchas piezas, una enorme cantidad de material arqueológico, pero claro, las cosas no se hacían como se hacen ahora. Ahora se recoge mucho menos, se trabaja en cuadrículas pequeñas para no destruir el material que ya no se recuperará la relación entre el material y el contexto, que es lo que hoy interesa. En aquella época se recogía de manera mucho más indiscriminada y lo que les interesaba a los Wagner era el valor estético de las piezas. De hecho, Duncan Wagner era un dibujante maravilloso y dibujaba las piezas hasta mejorándolas para fundamentar esta idea de que esta civilización multimilionaria habría sido muy importante y capaz de una producción artística maravillosa, que de hecho son piezas de una rara calidad y de una factura, el nivel de producción de la cerámica, sobre todo de algunas piezas, es muy importante. Pero claro, en la época ellos no le pudieron dar a esto, lo convirtieron en esta especie de mito de una civilización chaco-santiagueña que en realidad no existió. Lo que los arqueólogos después fueron descubriendo es que eran sitios arqueológicos que había que averiguar todavía de qué se trataba, que no pertenecían todos a una misma cultura, a una misma civilización, a un mismo proceso, ni a unos mismos pueblos. Ahora, ¿por qué los Wagner comienzan esta tarea? Porque precisamente Emilio, a comienzos del siglo XX, se instala en Mistol Paso, ahí muy cerquita de Icaño. El año en que se instala es el mismo año en que se inaugura un canal de riego que llega hasta la zona, que era una zona que en ese momento comenzaba a ser muy próspera, porque llegaba el riego y porque llegaban colonos también. Entonces había un proyecto de colonización en esa región y Emilio Wagner fue un productor agropecuario importante, que sobre todo producía alfalfa, tenía colmenas, en algún momento, asociado con su hermano Duncan, también tuvieron una curtiembre. Allí en Mistol Paso, en un lugar donde todavía no existen los restos de un rancho, que lo fuimos a visitar para ver cómo era y da la pauta, el tamaño del pozo, el tamaño de los cimientos del rancho, da la pauta de que ha sido una construcción realmente importante y que nos permiten entender por qué se instalaron allí y por qué empezaron, luego de instalarse, estos dos personajes que descendían de la nobleza europea y que llegaron a Santiago del Estero, un poco Emilio llega porque está enfermo de fiebre amarilla y le dicen, bueno, este es un mejor clima que Tucumán para su enfermedad. Entonces, después de haber recorrido mucho América del Sur como sabio naturalista recogiendo insectos que mandaba al colegio, a su antiguo colegio en Friburgo, pero también al Museo del Trocadero en Francia, él estaba muy emparentado con toda la élite francesa porque pertenecía a la nobleza. Su madre era de la nobleza rusa y su padre había sido ministro plenipotenciario de Francia en Lima, en Perú y en varios otros países del mundo y de hecho ellos nacen en Edimburgo porque su padre tiene una misión diplomática allí, es decir, ellos pertenecían a una élite europea muy antigua y bueno, llegan a vivir a Santiago del Estero un poco porque eran unos aventureros y porque después de recorrer toda América del Sur Emilio llega a Santiago y decide instalarse en Mistolpaso y su hermano, que había hecho varios emprendimientos fallidos porque se ve que no era buen comerciante, había hecho varios emprendimientos industriales en otras zonas del país, ya a más de 70 años viene a acompañarlo a su hermano, invitado por él a raíz fundamentalmente de los descubrimientos arqueológicos y de un proyecto de realizar esta producción arqueológica que va a ser la base de toda la arqueología que vino después. No obstante, me parece que es importante decir dos cosas. Una, que de todo el trabajo arqueológico de ellos que fue muy ayudado por el grupo La Brasa en los años 20 y por Bernardo Canal Feijó en particular, de quienes eran muy amigos, el producto de su trabajo más importante fue un libro que pesa alrededor de un poco más de 4 kilos de un enorme tamaño que uno lo puede encontrar si va a visitar a la rectora de la Universidad Nacional suele tenerlo en la mesa donde recibe sus visitas pero también La Gobernadora es un libro como muy emblemático de la historia de Santiago del Estero y este carácter emblemático del libro estuvo en el proyecto de Emilio Duncan Wagner que de alguna manera lo que buscaron a través de esta cuestión, de este mito de la civilización chaco-santiagueña era darle un blason más a la sociedad de Santiago con la cual ellos estaban muy agradecidos porque se sentían santiagueños Hoy creo que estamos en condiciones de tener una mirada más ajustada de volver, en parte gracias al trabajo que hicimos y al trabajo de Constanza Tahuada de volver a mirar el trabajo de los hermanos Emilio Duncan y de valorar lo que sí hicieron que fue ser precursores de la arqueología y haber llamado la atención y haber hecho una primera clasificación del material cerámico sobre todo que ha servido de base a clasificaciones posteriores sin poder aceptar hoy la hipótesis de la civilización chaco-santiagueña mucho menos como origen de la humanidad pero ni siquiera tampoco como una civilización que como tal existió en un momento dado en el tiempo Y de esta forma hemos llegado a este portal UNCE el primero del mes de septiembre y les agradecemos tanto como siempre por acompañarnos cada sábado a través de esta pantalla Vamos a invitarlos como siempre que ingresen a la página del Facebook búsquennos como Multimedios UNCE pónganle me gusta a la página y sigan todas las actualizaciones en la web También los invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube para que vean todos los contenidos que subimos semana a semana Vamos a agradecer al local de Yopa que nos viste en este caso a las mujeres del portal estamos hablando de Julia Yopa de Mujer ubicada en local 4 de la Galería Tabicas Quiero agradecer como siempre al local de Yopa Inside ubicado en calle Yrigoyen, esquina San Espeña de la ciudad de La Banda muchísimas gracias por el vestuario aportado en cada programa Tenemos mucho contenido preparado para la próxima semana así que esperamos que estés del otro lado de la pantalla el próximo sábado Será hasta un próximo Portal UNCE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!